El sector de la piel en España está representado por Acex Piel, que es una asociación de curtidores, y representa al sector desde que la piel se recoge del matadero hasta que la piel está acabada, lista, para estar preparada para hacer una prenda, zapatos, bolsos y para su utilización en los diferentes sectores donde se vende. Lo que es la producción de pieles de calidad en Europa está muy centrada en España y las mejores calidades se encuentran siempre aquí, en los corredores entrefinos. Eso nos permite alcanzar industrias de alto valor añadido y esas industrias de alto valor añadido demandan a su vez una calidad muy elevada. El proyecto SELAM nace de la iniciativa de intentar aunar los esfuerzos en la línea de valor de los corderos españoles entre las asociaciones cárnicas de mataderos y curtidores, porque vemos que con los años, pues, por diferentes motivos, las pieles que nosotros compramos en los mataderos tienen una serie de problemas que afectan a la calidad. Hemos empezado unos problemas posiblemente alrededor del año 2015, en los que se empieza a hacer manifiesta la presencia de nuevos defectos que hasta ese momento no habían aparecido. Algún tipo de defecto lo tenemos identificado de una forma objetiva, como pueden ser los abiertos de flor que se producen en los mataderos, que hay que mejorar estas prácticas, hay que mejorar los métodos, y otros defectos en que estamos investigando de una manera clara y científica los orígenes para buscar las soluciones. La función de los cebaderos es completar la alimentación de los animales antes del sacrificio. En definitiva, se trata de preparar el animal para una calidad de carne óptima. Hemos identificado que todo lo que se refiere a las certificaciones de bienestar animal son muy positivas, porque el hecho de cuidar todos los procesos de engorde, de crianza y mientras los animales están en los cebaderos y llegan a los mataderos, todas estas normativas favorecen la calidad del producto, de todo, de la carne, de la piel, y esto ha de dar una tranquilidad al consumidor de que se hacen las mejores prácticas posibles. Al final, un animal sano, un animal en buenas condiciones, tiene también una piel en perfectas condiciones. Cuando tú no puedes subir el precio de la carne, y por lo tanto no puedes incrementar los ingresos por venta de corderos, lo que sí que va a poder ocurrir es que si mejoras la calidad de la piel, se pueda incrementar la parte correspondiente al precio de la piel y por lo tanto incrementar el valor de los corderos. Y esto para nosotros, cuando producir un cordero con un determinado tipo de piel u otro no tiene un mayor coste, puede representar unas mejoras importantes en lo que sería la rentabilidad y la sostenibilidad económica de nuestras explotaciones ovinas. Los curtidores europeos, como conclusión o resultado que queremos de este proyecto, junto con Interovic y Anafric, es obtener una mayor calidad de las pieles que recogemos a los mataderos. Entonces, si todos trabajamos en el mismo sentido, si mejoramos la calidad de las pieles, las pieles pueden valer más y el curtidor está dispuesto a pagar más. Y esto es bueno para toda la cadena de valor. Y esto es bueno para toda la cadena de valor. ¡Gracias!